Vamos a intentar una reacción en cadena que luego va a dar mucho gustito de ver a cámara super lenta, ¿vale? Tenemos aquí esta cubeta donde veis que hay ocho globos colocados en círculo y en el centro una baldosa. Por este lado está entrando esta escalera de cuatro metros desde la que yo me voy a subir y voy a tirar un plato normal y corriente, un plato de comer. Lo que pretendemos que pase es que yo tire el plato desde arriba, acierte en el centro de la baldosa, se rompa porque la baldosa es mucho más dura que la loza de la que está hecha el plato, se romperá en cientos de trozos y como los globos están en su frontera de límite elástico, están muy inflados, cuando esos trozos choquen contra ellos, les tienen que reventar. O sea que el reto es tirar el plato, que estalle y explote los ocho globos. ¿Los ocho? Un poco difícil, ¿no, Manuel? ¿Cómo van a explotar los ocho globos? Los ocho no. Pasa que Pablo no está en su mayor momento de confianza en mi puntería porque ayer tuvimos un pequeño episodio del que yo no fui culpable. Ayer tenía que darle con una bujía a un cristal de un coche. A un cristal que estaba a esta distancia. A medio metro. Y falle. Muy bien, Marro. Ahí lo puedes ver. Esa es mi cara de este papá. De puntería no va bien. Tres, dos, uno. Y luego no se rompía. Pero bueno, hoy lo vas a intentar. Vamos a intentar. Vete arriba. Vamos aquí. ¿Nos van a poner un cristal de seguridad? Ok. Vamos, Marron. Venga, vamos a ello. Me pongo gafas por si acaso. Marron, recupera tu prestigio. Vale, vía. Me lo juego todo. Si no lo rompe todos, yo lo tiro. ¿Queréis hacer apuestas? Vale. No lo he oído. ¿Qué ha pasado? Si no lo rompo todo, ¿qué? No, nada. Todo bien. ¡Anda la hueva! Venga, Marron, tú puedes. Este es tu plato estrella, Marron. Estrella el plato. Creo que más o menos por aquí. Bien. Cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Oh! Casi. Pero muy bien. Estaba mal tirado. A ver. Tira otro. No, lo has tirado bien. Lo que pasa es que... Podemos o intentar explotar eso. Vamos a intentarlo otra vez. Tres, qué pena. Qué pena. Qué pena. Un peli más cerca de ti, yo creo, ¿no? Puede ser. A ver, es muy aleatorio también. Depende de cómo se rompa el plato. Pero... Sí. Se cree mucho. Se cree mucho. Sí, se cree muchísimo. Se cree muchísimo. Me creo muchísimo, sí. Sí, efectivamente. Soy el mejor explotador de globos posiblemente que hay en este sitio. Y lo voy a conseguir. Último intento. La superlenta mola mucho, ¿eh? La verdad. Gracias, Nacho. ¡Oh, globos nuevos! Venga. ¡Venga, tú puedes! Venga, vamos a ello. Y si no, de seguido me tiro yo. Venga. Tres, dos, uno. ¡Todo! Y ahora verás la superlenta. Vamos a ver las repeticiones. Estuvo impresionante, ¿eh? Pero mira ahora, súper bonito verlo en superlenta porque se ve toda la cadena. La verdad que no lo he tirado así de bien en la vida. ¡Qué perfección, macho! Aquí la superlenta. Mira qué bonito. Efectivamente el plato. No se ha roto de primera, se ha roto a la segunda. Y como esos trozos... Sí, son trojitos, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué igual! El plato parecía que no, al final... Lo he visto raro, chiquitín, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Maravilla!